Y yo nos vamos a gozar Nosotros vamos a gozar Tú y yo nos vamos a gozar Vamos a dejar gente hablar Tantas caritas tristes vamos a gozar Porque tú y yo muy pronto ya nos vamos a gozar Las abecillas cantarán Siguiendo la marcha anucial La alegría nos seguirá Porque nos vamos a casar Tantas caritas tristes vamos a dejar Porque tú y yo muy pronto ya nos vamos a pasar El sacerdote espera ya En la parroquia del lugar Gozaremos de nuestro amor Y formaremos un hogar And la parroquia del lugar Tío, nos vamos a casar Nosotros vamos a casar Tío, nos vamos a casar Vamos a dejar gente hablar Tantas caritas tristes, vamos a dejar Porque tú y yo muy pronto ya nos vamos a casar Las abecillas cantarán Siguiendo la marcha anucial En la alegría nos seguirán Porque nos vamos a casar Vamos a casar con el tercer mundo Tantas caritas tristes vamos a dejar Porque tú y yo muy pronto ya nos vamos a casar El sacerdote espera ya En la parroquia del lugar Gozaremos de nuestro amor Y formaremos un hogar Música Música Gracias por ver el video